Flor y Canto presenta Y tú, ¿estás decidido a seguir a Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 55 y del 60 al 69. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerante. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta a Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto no se escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de eso, algunos no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es domingo, ¿eh? Qué alegría, qué felicidad, el de podernos reunir y precisamente en el domingo poder escuchar estas palabras del Señor Jesús. Y este pasaje que definitivamente nos enmarca el misterio de la Eucaristía. Y definitivamente también, pues, algo que hemos podido ver y podemos constatar en los siglos pasados y también en la actualidad. Quiero recordarles que estos últimos domingos hemos estado leyendo el capítulo seis de San Juan. Yo espero que ustedes lo hayan leído, o que lo estén leyendo, o lo reponen. Estamos leyendo los últimos versículos de este capítulo sexto que se llama El discurso eucarístico del Señor Jesús. Y aquí nos presenta una confrontación o una triple confrontación. Una, ya lo sabemos, los judíos, aquellos que buscaban a Jesús para criticarlo. Y entonces, pues, en ellos hay un rechazo, podríamos decir, natural. Pero hoy también se nos habla de los discípulos. Porque el Señor Jesús dice que la Eucaristía es verdadero alimento. Que es verdadera comida, su carne y su sangre verdadera bebida. Y entonces ahora fíjense que la revuelta, diríamos, se da en algunos de los discípulos. Y ese modo de hablar es intolerable y lo abandonan. Después el Señor Jesús ciertamente volverá a reforzar. Soy el pan que ha bajado del cielo. Es mi cuerpo, es mi sangre quien da la vida eterna. Y están los fariseos con los que habla, están los discípulos y están los apóstoles. A los apóstoles les va a decir, ¿ustedes también quieren irse? Pedro responderá, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso la pregunta, ¿eres fiel a Jesús? ¿Somos fieles a Jesús? Porque a lo largo de la historia podemos reconocer y recordar, por ejemplo, que nuestros hermanos separados, la mayoría de ellos, no aceptan el sacramento de la Eucaristía. Lutero y, pues, aún las divisiones actuales no aceptan a Jesús la Eucaristía. Y claro que tampoco aceptan el sacramento del sacerdocio, porque no lo tienen. Y encontramos esta fidelidad de Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. En la actualidad también hay mucha confusión dentro de la iglesia. Ya tendremos la oportunidad de hablar de ello. Pero los que hemos decidido seguir a Jesús, los seguimos siendo fieles a su palabra. Los seguimos siendo fieles en lo esencial. Los seguimos reconociendo la autoridad del Papa y de los obispos y de los presbíteros. La autoridad de los obispos que están en comunión con el Papa. Porque hoy también los encontramos, obispos y cadenales, que libremente expresan opiniones que algunas veces son mentirosas, expresiones mentirosas en contra de las enseñanzas del Papa. Pero yo vuelvo a decir, eso ya habrá otro momento en que lo discutiremos. Con lo que yo me quedo es, el mismo Señor Jesús había advertido que nadie, nadie va a Él si su Padre no lo llama. Creer en el Señor Jesús, ser fiel a Él, creer en sus palabras, en sus enseñanzas, creer en el misterio de la Eucaristía. Entender que recibimos a Jesús con dignidad cuando tenemos un corazón limpio y no quedarnos en esa discusión falsa cuando se dice que comulgar en la mano es un sacrilegio. Y falsa, porque la Iglesia autoriza, hay documentos eclesiales que la comunión puede ser en la mano o en la boca. Y miren que en ocasiones de repente algunos hasta dicen, es que la Virgen dijo. Visionarios, visionarios que no son reconocidos por la Iglesia, visionarios que siembran la división. Bueno, diríamos, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hoy también es un tiempo de buscar al Señor Jesús, de renovar, de fortalecer nuestra fe en el Señor Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Quiero ser fiel a ti, quiero mantenerme firme en tus enseñanzas. Y al pensar del vaivén de las olas, dentro de la Iglesia y fuera de ella, decirte, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. ¡Gracias!